Con el reciente estreno del trailer de las aventuras de Dogman, ahora es turno de hablar del año que va a tener Dreamworks Animation en el 2025, que en su mayor parte se ve bastante bien, por lo que en este video les diré las 4 películas del estudio en el 2025, mis expectativas de ellas y sus fechas de estreno, ahora si vamos con ellas. Que vamos a irnos de la que más espero a la que menos espero de ellas, comencemos con las aventuras de Dogman, si esta le está ganando a los tipos malos 2 por el momento en cuanto a la que más espero de Dreamworks del siguiente año, y es que como dije en mi video del trailer, me encantó ese trailer, sus diseños, su animación, la canción, la sinopsis, todo como se ve de esta película se ve perfecto, y como saben yo soy muy fan de la película del Capitán Calzoncillos, entonces espero que esta esté al nivel de esa película. Que esta va a ser la primera película de Dreamworks en el 2025, ya que se va a estrenar el 31 de Enero del 2025. Luego de aquí nos vamos con los tipos malos 2, que esta también la espero muchísimo, porque la primera es de mis películas favoritas de Dreamworks y de las mejores que han tenido en los últimos años, pero cuando les confirmé la fecha de estreno de la película, nos dieron la sinopsis, y en cuanto a sinopsis, nos escucha también la película. Ya que vamos a tener a los tipos malos, y que se van a enfrentar ahora a un grupo de criminales femeninas, entonces va a ser los tipos malos mujeres. Si lo sé, la sinopsis suena bastante genérica, pero no podemos olvidar que la primera película fue muy buena, por eso la sigo esperando mucho, que esta película se estrena el 1 de Agosto del 2025. De aquí nos vamos con el live action de cómo entrenar a tu dragón, que no es como tal de Dreamworks Animation, pero está basada en una de las películas más famosas de Dreamworks, entonces sí la estoy tomando en cuenta para este video, y la voy a cubrir al igual que estas películas. Que de esta película no sabemos tanto, solo tenemos unos cuantos primeros vistazos, y sabemos el cast de la mayoría de los personajes, que ya solo el cast causó bastante polémica en algunos lugares de internet, pero yo sigo pensando que esta película la va a salvar o la va a destruir como se ven los dragones. Si Chimuelo y los dragones se ven muy mal, va a ser la burla de internet tipo Minecraft, pero si se ve bien creo que va a ser un exitazo, que esta película llega el 13 de junio del 2025, antes que los tipos malos 2 después de Dogman. Y vamos con la única película que creo que nadie está esperando, ni me voy a detener mucho en ella, ya que ya la critiqué mucho cuando recién la anunciaron, que es la película de Gabby's Dollhouse o Gabby's Dollhouse The Movie. Si esta serie toda chafa y de bajo presupuesto de Netflix de Dreamworks, le van a hacer una película para cines. Esta es la única película que siento que puede arruinar este gran año que se ve como 2025 para Dreamworks. Pero bueno, es común en Dreamworks tener sus altos y sus bajos en un mismo año. El estudio se hizo muy famoso por eso, porque te puede sacar una joya de la animación y la siguiente película ser de las peores películas de animación. Entonces creo que aquí este es el caso, que Gabby's Dollhouse claramente es la película más floja de estas. Y esta va a llegar el 26 de septiembre del 2025. Entonces como pueden ver, va a ser uno de los años más retacados de películas de Dreamworks en su historia. Solo este año 2024, si cuentas a Megamente 2, han tenido cuatro películas en solo un año. Yo no la cuento, pero si la cuentas solo este año, entonces 2025, como ya dije, puede ser uno de los mejores años de Dreamworks o de los más importantes. Tal vez no tan buenos, pero de los más importantes en la historia del estudio. Y yo voy a estar aquí para cubrirles todo de estas cuatro películas. Bueno, de Gabby's Dollhouse tal vez no, pero de las otras les voy a cubrir cualquier cosita. Entonces los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan nada de eso. Y ahora es su turno chicos, díganme en los comentarios cuál de estas películas es la que más esperan. ¿Qué esperan de este año de Dreamworks? ¿Creen que va a ser un año bueno, un año malo? Y de igual manera, díganme en los comentarios como yo le hice su ranking de la que más esperan a la que menos esperan de estas cuatro películas de Dreamworks del siguiente año. Entonces aquí les dejo más videos que pueden ver si pueden ser miembros del canal. Me prevención con eso. En la descripción están mis redes sociales. Me sigan. Adiós. ¡Gracias!